Bueno, Plito, el ganador de la competencia de freestyle, bueno, ¿cómo lo está viendo? ¿Qué sensación tenés? La verdad que muy feliz, está muy contagiado el ambiente de alegría este día, la verdad que la primavera que estaban todos esperando. Yo feliz por ganar la competencia porque la verdad que acá en San Juan es muy competitivo el ámbito del rap, de las competencias de freestyle. Y nada, la verdad que me ha pillado de sorpresa, estoy como medio en shock, estoy acá con mis amigos, pero muy feliz la verdad. Un sueño hecho realidad, tocar en un escenario totalmente inédito para San Juan, para todo el país, en streaming y aparte ganar. Sí, con streaming, todo incluido, o sea, me vieron mis viejos, le mandé un saludo a mi abuela, re feliz, o sea, terrible escenario, re contento la verdad. ¿Cuántos años tenés? ¿Cómo arrancaste con el freestyle? Yo arranqué tipo 13 años, por mi hermano, todo es culpa de mi hermano, que él me hizo conocer las competencias. Y la verdad que en ese tiempo no se hacían con la misma calidad que se hacen ahora. Éramos los que estábamos y no existía el público. En una plaza de turno. Claro, en una plaza y estábamos los que rapeábamos y chao. No había público, te anotabas y el que ganabas se llevaba lo recaudado. Eso tenía 13 años, yo ahora tengo 18, voy a cumplir 19 en diciembre. Y nada, o sea, ahora he estado en todo el crecimiento de acá de San Juan y la verdad que súper contento porque hemos llegado muy lejos. Así, hemos llegado hasta este punto un espacio muy grande, muy conforme. Lindo, ¿cuántas horas se entrena como para llegar al nivel que estás hoy por hoy para poder competir? Y hay algunos que lo ven como entrenar y otros lo ven como una forma de vida, así. Tipo, están todo el día, son artistas, están pensando en música y están rapeando todos los días, por así decirte. Yo me incluyo, pero no en un ámbito deportivo, competitivo. A mí me gusta rapear todos los días, qué sé yo, una tarde con amigos, día seguido, día por medio. Y después están las competencias, que ahí es cuando te pones a prueba, sí. Pero sí, la idea es siempre ir pulido a las competencias, ir, en fin. Porque claro, en las competencias está el enfrentamiento, la batalla, se te tiene que ocurrir todo rápido. ¿Cómo es la improvisación? ¿Cómo lo practicás a eso? Y la, claro, la improvisación ya me nace, o sea, ya llegas al punto de que se te haga natural. Y ya cuando estás en el escenario ya estás pensando en otra cosa, ya estás pensando en el público. Y decís, chao, tengo que rapear y la tengo que partir porque si no, no sé, está la gente y capaz que te sentís humillado. Son cosas que no querés. Porque estás como una pelea de egos, así, estás como en un argumento. Vos entrenás como el argumento, tenés razón. Lo de rapear lo tenés que entrenar a diario como para llegar a ese punto, así. Un gusto.